Los dolores musculares preocupan a muchas personas, jóvenes, adultos, ancianos, a todos, por diferentes razones. Una razón en atletas, por ejemplo, cuando corren demasiado, la acumulación de ácido láctico que acidifica el músculo hace que tengan dolores musculares. Personas que consumen algún medicamento para reducir sus niveles de colesterol malo, el LDL, colesterol, tienen dolores musculares. Otros jóvenes que tienen estrés, muchas veces por un examen que se viene, tienen dolores musculares. Diferentes razones hacen que esto suceda. Usted quiere hacer algo, ¿verdad? Ahora, siempre hablamos del famoso inmunocal, para aumentar el glutatón y ayudar con esos dolores musculares. Pero tiene otro, otra ayuda, el omega generación 5. Esta cápsula le provee cúrcuma, piperina, que ayuda con la inflamación y oxidación a nivel del músculo y reduce los dolores musculares. El omega ayuda con las membranas de las células musculares y ayuda a manejar mejor el dolor muscular. Y la coenzima Q10 ayuda sobremanera con la función del glutatión para que el dolor muscular también se reduzca. ¿Qué más quiere? Tiene toda la ayuda que necesita. Tiene toda la ayuda que necesita.